Conte el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un cariño. Llorando pedía al llegar el día de esposar un cariño. Llorando pedía al llegar el día de esposar un cariño. Llorando pedía al llegar el día de esposar un cariño. Con los ojos grises en vez de aceituna fui al vino de luna. Maldita su esposa es digno de fallo y ya no me lo callo. Llorando pedía al llegar el día de esposar un cariño. Llorando pedía al llegar el día de esposar un cariño. Llorando pedía al llegar el día de esposar un cariño. Llorando pedía al llegar el día de esposar un cariño. Llorando pedía al llegar el día de esposar un cariño. Llorando pedía al llegar el día de esposar un cariño. Llorando pedía al llegar el día de esposar un cariño. Llorando pedía al llegar el día de esposar un cariño. Llorando pedía al llegar el día de esposar un cariño. Llorando pedía al llegar el día de esposar un cariño. Llorando pedía al llegar el día de esposar un cariño. Llorando pedía al llegar el día de esposar un cariño. Llorando pedía al llegar el día de esposar un cariño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!